hola hola mis amigas y amigos cómo están el día de hoy bienvenidos a un vídeo más de atuendo y perfume y les cuento que el día de hoy estoy un poco clásica me estoy inspirando en una fotito que encontré por ahí en internet de la diseñadora carolina herrera y bueno quise vestirme este día como ella porque hoy les voy a grabar el vídeo de mis perfumes de carolina herrera que no son muchos saldrá este vídeo mañana lunes así que estén al pendiente y bueno mis amigas me quise inspirar como les digo en su outfit pero pues definitivamente yo no más ahí le estoy haciendo a loco ni de cerca me voy a ver como ella es una mujer muy elegante y que viste con pura ropa cara ya ustedes saben que mi ropa simplemente es de tiendas económicas como ross miren tengo esta blusa blanca muy una blusa blanca muy muy normal tiene manga larga pero en la foto de ella la tiene así doblada a medio a medio brazo así es que por eso me lo puse así y tiene una falda negra que la que encontré yo más parecida pues fue ésta que es medio anchita la de ella no es tan ancha ni tiene ese velito en la parte de abajo pero pues como les digo a lo que nos acomoda a lo que podemos encontrar verdad también no quise copiarme de todo el atuendo de ella así es que estuve cambiando un poquito lo que son los zapatos ella tiene en su foto unos zapatos como tipo negro con gris y yo decidí ponerme estos que me encontré por ahí abandonados en mi closet que también son de ross y estos son negro tienen la parte nude y tienen la parte roja el otro también se ve así miren qué bonitos con hebillita en plateado y pues estos creo que me estuvieron costando no sé si 17 o 18 dólares imagino que los de carolina herrera pues son mucho más costosos y mi falda les platico que está más viejita que matusalén mis amigas creo que tienen unos cuantos añitos y hasta se ve desgastadita pero todavía da el gatazo y pues creo que también es de ross la blusita no me acuerdo dónde la compré pero pues no me costó creo más de 10 dólares y tengo este cintito que ella también en su atuendo trae un cinto con hebillita plateada así es que pues más o menos ahí quise quise verme un poquito como ella como esa gran diseñadora también trae ella unos accesorios en perla entonces ya ahorita de frente les estaré enseñando de la parte de atrás se mira de esta manera es una falda ancha bastante ancha y pues se mira así con los zapatos creo que se ve bastante bonito muy clásico porque ella yo la siento que es una mujer elegante clásica entonces el día de hoy quise irme con este atuendo clásico también en su foto ella trae el el cuellito así parado entonces lo que voy a hacer estable es estarles poniendo una fotito por aquí o por allá para que ustedes vean cómo se ve el el atuendo que trae ella que por supuesto como les dije en un principio ella está vestida si no me equivoco del otro diseñador oscar de la renta así es que yo soy la versión económica mis amigas ok para que vean que si se pueden hacer algo así pero comprendas mucho más económicas entonces así se ve el vestuario de este día esta falta creo que ya se las he mostrado en otro atuendo y perfume pero con otra blusa les voy a enseñar la bolsa que estaría usando en este caso es de la marca guess es otra bolsita pues económica relativamente en mi en mi closet les quería decir que tiene bastante ya y también la rescate junto con los zapatos así es que esta sería la bolsa que me acompañaría el día de hoy si fuera algún lado pero en realidad solamente les estoy grabando para que se estoy grabando no me aliste para grabarles mis amigas así es que así se vería cuéntenme ustedes qué piensan de esta diseñadora carolina herrera ustedes saben que también pues tiene los perfumes ropa así es que cuéntenme ustedes qué piensan de ella ahorita nos vemos de frente para enseñarles un poco también lo que es el peinado y el maquillaje que tampoco me inspire mucho en ella en lo que es el maquillaje porque ella es muy clásica para para la pintura así es que puse por ahí mi punto de maquillaje o mi toque que son los labios rojos ok nos vemos ahorita de frente y ahora sí ya estamos de frente para enseñarles un poquito más de lo que llevo en peinado y el maquillaje que también tiene mi toque no me copié por completo de carolina herrera porque ella es un poquito más clásica en lo que es su maquillaje usa más labios cafeces y sombras bajitas café en el mismo tono pero yo en este día pues no llevo sombras y por supuesto no me pueden faltar mis labios rojos porque a mí me parece que da un toque bastante sexy a lo que es el atuendo así es que de eso sí me inspiré de mí misma que es lo que me gusta les cuento que en sombras tampoco llevo nada simplemente traigo mis pestañas pintadas como siempre en maquillaje normal de base contorno rubor iluminador que no me puede faltar y pues a los labios rojos también que no me pueden faltar bueno en accesorios si le estuve estuve tratando de inspirarme en ella porque trae como un collarcito de perlas me imagino que el de ellas mis amigas si son perlas auténticas las mías no son de esas baratitas que encontramos en cualquier tienda viene con estos aretitos pequeños pero para mí estoy encantada en usarlas no me interesa si son auténticas o no aparte que yo no puedo pagar unas perlas auténticas les enseño que por aquí traigo esta pulsera que es de walmart también y traigo este anillo con el número del infinito entonces es todo lo que traigo aquí y por acá mis amigas no traigo nada porque siento que pues ella iba bastante light en lo que es los accesorios creo que no traía nada yo sí le agregué la pulsera para darle un poquito de vista a lo que es la mano y el anillito este creo que ella solamente llevaba el collar y los aretes y pues en el peinado ahí es donde la puerca torció el rabo mis amigas porque pues yo no tengo el cabello que tiene ella así rubio y cortito como lo usa ella ella traía como algo así dándole volumen a la parte acá y ya todo pues su cabello cortito se veía entonces lo que yo hice solamente agarrarme aquí con brochitos traté de darle un poquito de volumen pero creo que no me no me sirvió mucho y atrás solamente me agarré como un pequeño remolino un molote ahí todo mal hecho pero pues tengo poquito cabello y los molotes a mí no me salen porque necesitas bastante cabello los molotes no sé si ustedes saben esa palabra pero nosotros le decimos al pelo que se que se enrolla así la decimos y pues no me salen muy generosos porque mi pelito es bastante lacio entonces necesito un pelo más largo y más grueso para que me salga uno bonito pero de todas maneras ahorita se los voy a enseñar de la parte de atrás y pues ya de todas maneras también me van a ver en el vídeo de mañana que me estoy volteando para enseñarles mis perfumes de carolina herrera así es que más les vale más les vale no más me vale que yo les enseñe este remolino ahí que me traté de hacer y bueno me voy a voltear y como ven está todo despeinado se le salen los pelitos por todos lados y aquí me agarré con unos brochitos no sé si se está viendo ahí y el cuello lo traigo así alto porque así mismo lo está usando ella así es que ese es mi ya me andaba cayendo ese es mi gran peinado del día de hoy y ahora sí voy a pasar a enseñarles el labial porque ya me tomé un montón de tiempo les cuento que este labial que traigo es también uno de mis rojos favoritos y no lo quiero usar mucho porque fue una edición especial de navidad de la marca Too Faced y se llama Cinnamon Beer ya casi está hasta borrado el nombre pero de todas maneras pues no lo van a encontrar y si lo encuentran por favor déjenme saber porque yo lo he buscado lo compré en Sephora venía en un paquetito de cuatro y este es de mis favoritos y pues cuando lo volví a buscar simplemente me dijeron que fue edición especial y la marca no lo volvió a sacar huele así como a canelita y queda muy muy bonito en los labios me encanta este rojo pero como les digo pues ya que se me acaben no voy a poder reponerlo está como los perfumes verdad que ya los lo sacan del mercado y ya no podemos volver a hacernos con aquellos clásicos que vendían antes bueno ahora sí les cuento que el perfume que voy a estar usando hoy cómo no usar uno de Carolina Herrera si me estoy inspirando o copiando en ella verdad tengo que usar uno de ellos y ustedes van a ver en el video de mañana que yo les platico que este perfume no es de mis favoritos pero sin embargo lo quiero usar le quiero dar la oportunidad en este tiempo de calor van a decir Yesenia estás loca cómo vas a usar ese perfume si es un monstruo en duración en proyección se usa para otoño e invierno pues no mis amigas a mí este perfume en realidad yo lo estuve usando bastante el año pasado y no me dura ni me proyecta pues como yo quisiera les platicé en el video que van a estar viendo mañana unas 5 a 6 horitas entonces hoy lo quise tratar por lo mismo le voy a dar la oportunidad en un día bastante caluroso a ver qué tal se comporta en mí aparte les quiero platicar bueno primero les voy a decir de qué perfume se trata te estoy hablando del original si este perfumito como lo ven no me dura tanto a mi persona ok les estoy hablando de mi experiencia personal y pues les quiero platicar que me omete con una crema de la misma diseñadora la tengo por aquí espérenme tantito así es que combinando estos dos porque yo lo compré en un set que venía la crema venía el perfume y también venía la miniatura así es que yo pienso que tal vez le pueda sacar un mejor rendimiento si ya tengo la crema en mi piel a ver qué tal se comporta ok bueno ya les expliqué eso les enseño la miniatura otra vez aunque en el video de mañana la van a ver por eso les digo otra vez porque yo acabo de grabar aunque ustedes van a ver este video primero ok chicas aquí está la pequeña miniatura la pequeña zapatilla les comparto que este perfume es un perfume bastante oscurito con notas oscuras tiene por ahí es un oriental floral pero tiene de salida lo que es la almendra y el café y esas notitas se van combinando con una parte floral bastante bastante notoria que serían los nardos el jazmín tiene la flor de azar pero los nardos se destacan un poquito más y de fondo se le unen todas esas notas así bastante dulcecitas como lo es el praliné el cacao tiene la batonca es un perfume muy muy exquisito muy gourmand así es que vamos a estar usando el día de hoy vamos a empezar por la parte ya me iba a levantar el pelo chicas qué pelo me voy a levantar si no traigo no traigo el pelo suelto hoy y para que vean que si me si me pongo bastante pues ustedes ya me conocen que me pongo bastante de este perfume sale muy bien atomiza bastante bien vamos a hacer la nubecita muy muy rico no se pierdan el video de mañana que ahí les voy a decir cuál es mi favorito de estas zapatillas aunque creo que ustedes ya saben si me conocen bueno voy a pasar a ponerme bueno después de aquí del cuello en las piernas ya que traemos falda y en la parte de abajo poquito más poquito más poquito más poquito acá atrás en los sentidos y en la parte de la nuca creo que ya estamos listas con dos más bueno mis amigas ahora sí ya estamos listas espero que este video les haya gustado lo hayan disfrutado si fue así no se olviden dejarme un like no se olviden tocar la campanita y no se olviden suscribirse al canal si no están suscritas y por supuesto dejarme su comentario que me encanta leerlas un fuerte beso un abrazo y nosotros nos vemos en el próximo video bye amigas no se olviden de suscribirse al canal